¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este jueves 21 de octubre? Bien pues no hay cambios significativos en los sistemas meteorológicos que afectan el territorio nacional. Lo más relevante es que se mantiene el contraste entre el seco norte y el húmedo sur. Efectivamente el frente frío número 5 no se interna en el país, solo rosa la zona fronteriza de Chihuahua y Coahuila. Ahora como estacionario porque en México el ambiente es cálido y relativamente seco. Al parecer dicho frente saldrá a los mares del Golfo por Texas y Luisiana. De ser así no tendrá efectos importantes en los estados mexicanos de esa vertiente. Por otro lado en los mares del Pacífico Sur Mexicano la onda tropical número 38 ya se integra a un centro de baja presión y le cede su energía. Formando un disturbio tropical por lo pronto en el Golfo de Tehuantepec que gradualmente se irá desplazando por los mares de Oaxaca y Guerrero. Y ya para este próximo fin de semana dará origen a un nuevo ciclón que de acuerdo a la lista de nombres propuestos por los países del área en distintos idiomas le correspondería el nombre de RIC. Por lo pronto desprendimientos de áreas nubladas y aire húmedo con alto contenido de humedad estarán provocando lluvias moderadas en los estados del sureste península de Yucatán, Guerrero y sur de Puebla. Lluvia ya algo más intensas ocurrirán en el sur de Veracruz en la región de los Tuzlas, sierras de Chiapas, zona norte y región costera de Oaxaca. Aquí en la región de Bahía de Banderas continuará el buen tiempo. De nueva cuenta el amanecer fue adornado por la brillantez de una preciosa luna. Predominarán las condiciones soleadas gran parte del día con incremento de nubes ya avanzada la tarde. Se pueden dar lluvias ligeras y dispersas principalmente en zonas montañosas. Ayer solo se registraron en algunas localidades lluvias inapreciables. Las temperaturas máximas superarán ligeramente los 32 grados y medio. La mínima promediada fue de 25 grados. Por supuesto, el Comité Científico de Protección Civil de esta bahía mantiene una estrecha vigilancia ante el brote de un nuevo ciclón en los mares del Pacífico Mexicano. De momento eso es todo, informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente. Gracias por ver el video.